Monje Shaolin No, son Jeddys Jeddys Son Jeddys Jeddys modernos que viajaban en avión en vez de en hoverboard Son los que viajaban los Jeddys En nave de la galaxia Las hermanas que venían sobrevivos son una de las monjes de la antigüedad Seguro que tiene hasta tu ventito A parte de la antigüedad, hace un año que venían sobrevivos son una de las monjes de todo ese tipo de cosas